Hijo, entendemos que sea tu cumpleaños, pero no tenemos dinero suficiente como para comprar una piñata. No nos lo podemos permitir. Oh, hijito, sabes que te queremos muchísimo. El próximo año será, ¿vale? Vale. ¿Qué clase de padres somos que no podemos comprarle siquiera una triste piñata a nuestro hijo? ¡Hijo, corre! ¡Te he conseguido tu piñata! ¡Bien! ¡Ahí tienes! ¡Bien!